¡Ali! ¡Dime! ¡Pam! ¡Buenas! Robert, ey. Ok, ponme atención. Manos, la noticia que todo el mundo dejó a todo el mundo perplejo, eh... Anodado, eh... terriblemente. Al Pacino, tenemos la foto para los que nos ven en formato podcast, este, la foto del Pacino. Preñazo... ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! Este, esto es un ácaro. ¡Bendito! ¡Parece un ácaro! Es lo mejor que he dicho. No, el ponchibete. Ponchibete, ponchibete. No voy a decir ninguno para ver qué comentario es el mejor. Mera, no, en serio, el ácaro, digo, el Pacino, este... El Pacino, diablo, está estrujado. ¡Ay, mi madre! Lo cual de todo es que todos nosotros vamos para allá y espero, mano, hay que envejecer con dignidad por este tipo... Pero recortarse también es una opción. Sí, no, pero... El que es el look, el que quiere rockear ese look. ¿Rockear qué? ¿Rockear qué caramba? Caramba, rockear qué caramba. Mera, preña a su esposa de 89, perdón, de 29 años. Ok, todo el mundo dice por aquí, el actor Al Pacino, de 82 años, embarazó a su pareja de 29 años, Nor Alfayá, quien tiene ocho meses de gestación, diátre. Ya lo ya. Ah, pues fue primero que De Niro. Sí, que Robert De Niro. Definitivo, Robert. Mara, sus, sus, sus. Bueno, no, ya él les parió. Ah, ¿y él parió? Sí, sí, sí. De Niro parió, de Niro parió. Antes no se llevaban, estos tipos realmente eran enemigos full. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Robert De Niro y Al Pacino eran enemigos full. ¿Pero esto será real? ¿En cuándo fue eso? Cuando grabaron la playa de la película, Hit, eran enemigos. Incluso la escena que ellos tienen juntos la grabaron por separado. Eso es lo que se ha dicho toda la vida, pero no sé si es una leyenda urbana o... Bueno, pero cuando hicieron este... La nueva... Ah, no, yo no sé a dónde viene. Déjame llamar a De Niro. Llámate a De Niro. ¿Qué bochinche fue ese? Ahí está, decirle que es, no, pero en serio, en Hit ellos no se llevaban muy bien. Ahí está. Pero incluso creo que ellos lo hablan en un podcast que grabaron cuando grabaron la última película que hicieron para Netflix. Ellos lo hablan, están sentados todos. Los dos estaban piqueando, digo, no estaban en su pic, pero estaban empezando a estar en su pic en ese momento. Imagino que las situaciones de ego eran bien fuertes. Hablemos del embarazo, que estoy aquí, olvídate de las situaciones de ego. Este, señores, es 29 años, 83 años tiene al pachino. Este, o sea, es complicado. Pero hablemos. Abuelo, tatarabuelo y papá la ve, papi chico y esto, viste. Hablemos de la mamichi. Ok, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Esta chica es una modelo. Y esta modelo... ¿Qué lo ama? Su exnovio era el de Rolling Stones. Es Mick Jagger. Mick Jagger. O sea, ¿le gusta el filete? Sí. El más blandito imposible. Sí. Le gusta la caññanera. Sí, pero le gusta el filete de Kobe, bien blandito. Pero bien blandito. ¡Among! ¡Among! Ese está más esbaratado. Ese sí que está esbaratado. Se comió a Mick Jagger, el de los Rolling Stones. Llevaba rato comiéndoselo. Un ratito. Claro, tenedor de oro, esa muchachita. Oye, pero el tipo hace el amor ya no bota nada lo que voy a hacer. ¿Vos te vas a hacer ring? Así que creo que vale la pena traer ese dato a colación porque aparentemente a la muchacha le gustan los viejos. Le gustan los polvorones a la bárbara. Ahí te ve un polvorón que eso se deshace, bro. Sí. ¿Sabes? De repente tú siendo el amor con este panaje te puede quedar el fémur en la mano. Eso es como M&M. Se derrite en tu boca. ¡Ay! Papi, pero ven acá. Entonces, ¿cómo tú? O sea, ven acá. Cuando uno tende... Yo te pregunto. Yo voy a tratar de analizar. Voy a pensar que tengo 83 años. Sí. Yo tengo 43. ¿Cuáles son 40 años más? Llega esta baby de 29 años, una jeva. Y está buena. Entonces, aunque yo sepa por dentro que ella está conmigo por quien yo soy el billete. ¿Le meto mano? ¡Claro! Sí, yo no creo que eso sea. Claro que sí. Papi, tú estás en esa época recogiendo. Sí, recogiendo. Lo que pasa es... No, tú puedes coger. Vas a recoger. Papi. Yo no sé si ese embarazo fue tradicional. O sea, de la manera tradicional. Porque yo asumo que los espermatozoides del Pachino están cansados. Cansados. Como si, ¿no? Ya no corren. Ya no corren. Ya no corren. Cierrué a mí. Es muleta, es andador. Oye, no. Oye, chico. Este es uno. Chico, pero qué faltita de respeto este caballini. Qué faltita de respeto. Qué faltita de respeto. Bueno, me dicen que el óvulo llegó a los hipomatozoides. ¿Te ayudó? Y no pudo, no pudo. Así está el tiempo al revés. El óvulo llegó a los... Pero vos dices, no. Ay, bendito. Voy para allá ahora. Voy para allá. Voy para allá. Estuve un rato buscando porque los primeros hijos que se encontró estaban en estado vegetal. Oye, ya, viejero. Papi los espermatozoides. Bien cansados. Habían ambulancias en cada esquina ahí. Dándole su foro a los espermatozoides. Pero bueno, aventaba, aventaba aquellos espermatozoides. Oye, esos espermatozoides comprometen la tiroides desde cero. Dice caballón. Ay, mi madre. ¿Qué más informes tiene de esta mami? Ocho meses tiene ya y ahí vamos a parir este... Ellos llevaban rato... La gente llevaba rato vinculándolos desde que estaban juntos, pero ellos no habían confirmado esa relación hasta bien confirmadita. Sí, allá sí confirmó. Ahí está. Me dicen que el bebé va a nacer con ocho años, pero... Este tan lento que viene... Con ocho años. El bebé va a nacer con ocho años. El bebé va a nacer cinco años mayor que la maíz. Ahí está. Esa es la que hay. Pero decíamos lo mejor al pachino. Ya lo del pachino. Al pachino metiendo más. Más arrugado que... Qué moño de hamaca. Qué moño de hamaca. Chicos, ya... Qué moño de hamaca. Pero que está bien amarrado, papi. Está bien amarrado, bien amarrado. Está bien. Está ahí ahí con el de los Lakers. ¿El quién? Que también está esbaratado este... ¿Este quién? El de Nicholson. Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Así es. Está esbaratado. No se puede ni balancear. Los otros días se paró para celebrar un canato de los Lakers. Y lo tuvieron que aguantar como entre dos. Porque estaba desbalanceadito. Pero está saliendo. ¿El quién? Al juego. Si salió los otros días, yo lo vi en uno de los juegos. Pero sí, sale uno una vez como los años pisos. Cada cuatro veces. Estamos los mejores. Oye, el pachino. ¿Qué más tenemos de este mamichis? Este más menos de más nada. No hay mucho. No hay mucho. O sea, ella sale con un famoso y modelo y eso. Dicen que empezó a hacer el amor el domingo y terminó. Terminó entre... Y que ella es como... Ella produce... O sea, ella ha producido shorts. O sea, es como que películas cortas y eso. No hay mucho a trayectoria. Ok, ahí está. Bien, bien famosa. Ahí está. Sí, famosa, famosa. Bueno, nada. Esa es la que hay, Corillo. Ahí está. Al Pacino. 83 años. Ella 29. Tú sabes que yo conozco un muchacho que el papá le llevaba a la mamá como 40, 50 años y el chamaquito a los 17 años estaba con el pelo canoso y todo eso. Ajá, vendado. Yo no sé si es porque como el papá lo tuvo como a los 70 años, pues no sé si eso tiene que ver. No, no, no. Hay gente que tiene ganas desde joven. No hay que unirlo. No, no, no. Ya los disparate, Robert, por favor. No hay que unirlo. Ya los disparate, papá. Puede ser, puede ser. Robert. Ahí déjalo. No, pero como que hereditario es lo que dice Robert. Sí, sí. ¿Qué opinas de Robert? Permita a Dios y te salga de mojones en el culo. No, por favor, señores. Regresamos. Regresamos.